...inuar fortaleciendo su ejército con nuevos sistemas de armamentos para hacer frente a los riesgos y a las potenciales amenazas militares. Me gustaría saber, ser psicólogo de Vladimir Putin, Vladimir Putin u otra persona parecida, donde la lógica de la guerra es una lógica posible, la lógica de matar personas es una lógica posible. La verdad que me sorprende. Pero bueno, eso ha dicho el presidente ruso. ¿Lo tenemos ahí? Dale. Me agradecemos, que en el momento de la operación especial de la operación nuestros enemigos действуют mudezviendo, profesionalmente, como realesos. Los guerreros de ruso de ruso de ruso de ruso de ruso. En este unión, en la confianza, en la confianza, en la confianza, en la potencia de la potencia, en la potencia de nuestros guerreros, es una gran fuerza de ruso de ruso de ruso. No solo cuando nos va, cuando está lejos de ir y está protegido, en búnker especial, no lo va a alcanzar jamás una bala. Ni el botón.